Uuuu, 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 uuuu ¡Ajá! Truco, tu pesa de trucos Así de niño en su día Se me acaba de energía Para levantar el marruco ¡Ay, Dios! Un sabio que está oyendo Es un sabio que viene Perú Tu pedido no te diga trucos No es el marruco que eres Truco, tu-tu-tu, tu-tu-tu. ... ... No es el marruco que eres ¡Ay, ma mis! ¡If! ¡Uh-oh! ¡Ajá! ¡Y... ¡Ajá! 5, 4, 3, 2, 1 ¡Gracias! ¡Gracias!